Aumentamos al 25% en el 2021, en el 2022 y en el 2023, de tal manera que este año ustedes van a recibir 4,800 pesos bimestrales, pero también el próximo año vendrá otro aumento de otro 25% y van a recibir 6,000 pesos bimestrales cada uno de ustedes. ¿Por qué se acerca alguien y nos dice, es que ustedes nos han regresado a la dignidad? Porque los adultos mayores son una parte fundamental de la población y México tiene la virtud de que siempre se les procura, mayoritariamente. En la pandemia, ustedes recordarán que el presidente de la República lo primero que dijo fue a cuidar a los adultos mayores, que no salgan de su casa. En aquel tiempo, a los que ya cobraban su pensión, les adelantamos sus pagos para que tuvieran para su comida, para sus medicinas y se mantuvieran en casa. Y también ustedes fueron los primeros a los que se les vacunó. Cuando estuvimos en esa parte crítica del COVID y que se consiguió la vacuna, el primer universo de la población al cual se le atendió fueron a los adultos mayores. Y en ese tiempo, todas las familias los procuramos. Casi que no queríamos que ni les diera el aire, porque podrían enfermar. Pero fue una experiencia muy bonita vivirla de cerca, porque yo como encargada de la pensión de adulto mayor, pues me encargo desde que el presidente lo eligieron, a los dos días nos llamó y nos puso a trabajar y desde entonces, a la fecha, tengo esta hermosa responsabilidad. Y me llegaban boletines de la Organización Mundial de la Salud y decían que a los adultos mayores había que sacarlos de los albergues. Y yo decía, bueno, pero si hay albergues en México, pero no son como para estar alarmados nosotros. ¿Por qué lo planteaban así? Porque en Europa, en Estados Unidos, los mayores llegan a una edad y los llevan a una casa hogar, a un asilo, a una casa de estadía, ¿no? Y entonces, en México no. Y yo les decía, bueno, es que eso es en sus países, pero aquí en México nosotros nos congregamos alrededor de los adultos mayores, la familia completa. Entonces, aquí cada familia cuida a su adulto mayor porque tenemos esta cultura tan maravillosa que se basa en estar juntos como familia. Y siempre que es la Navidad, el 10 de mayo, el día que se festeja, estamos en casa de las mamás y los papás, de los abuelitos, ¿no? Ahí nos reunimos todos. Y esa gran tarea cultural de muchos años ancestral, ustedes la han dirigido. Y por eso, pues, les hacemos estos pequeños eventos que sabemos que son sencillos y humildes, pero de todo corazón. Porque recibir su pensión es recibir el reconocimiento de todo un país hacia ustedes. Hoy, esta pensión que ustedes están recibiendo es resultado del trabajo de ustedes. Y que ustedes tengan claro que esta pensión ya es un derecho en la Constitución. El presidente estableció esta pensión hace más de 20 años cuando era jefe de gobierno de la ciudad. Nosotros los que vivimos en la Ciudad de México tenemos, pues, nuestra vida muy ligada a ustedes, a los mexiquenses, más de 30 millones de viajes diariamente se realizan en la Ciudad de México, en todo el Valle de México, en la zona metropolitana. Entonces, en realidad no tenemos fronteras entre el Estado de México y la ciudad. Y el presidente en ese tiempo estableció la pensión y los del Estado de México iban y se domiciliaban en la Ciudad de México para que les tocara la pensión, porque acá, pues, no la había. Pero en ese tiempo el presidente planteaba, pues, ya que fuera universal esta pensión, es decir, que fuera para todas y para todos, sin importar la condición social o económica. Y en aquel tiempo, los que hoy también nos critican, lo criticaban de por qué le iba a dar dinero a los que no trabajaban del dinero de los que sí trabajaban, porque esa es la mente del conservador. Y el presidente decía, ah, bueno, y también le decían que iban a quebrar las finanzas de la Ciudad de México porque cómo íbamos a regalar dinero. Pero esto no es regalar dinero. Bueno, ya pasaron 22 años de aquel entonces y la Ciudad de México no ha quebrado. Lo que significa es que no tenían razón. Y el presidente, con esa experiencia que él vivió en la Ciudad de México, cuando llegó al gobierno, el programa más importante del gobierno, pues, pueden haber muchas cosas, ¿verdad? Y todo sirve y todo es útil y se beneficia a distintos sectores de la población. Pero este es el programa al que más empeño y dedicación se le ha puesto. ¿Por qué? Porque ustedes han trabajado mucho para construir el país que hoy tenemos. Porque la patria que tenemos, este hermoso país, lo han construido ustedes con su trabajo. Y el presidente dijo, pues, cuando yo me vaya, quiero que esto quede garantizado y que sea un derecho para ustedes. Y pidió a los diputados, a los legisladores, que aprobaran una reforma a la Constitución. Y se reformó el artículo cuarto de la Constitución y ahora el gobierno está obligado a entregar esta pensión a ustedes a partir de los 65 años. Y lo quiso colocar en la Constitución para que nadie les quite su pensión. Esta no es una beca, no es un programa, así nada más. No es un apoyo simple, es una pensión. ¿Qué diferencia hay? Que esta pensión ya va a ser para siempre. Esa es la diferencia del por qué tiene que ser una pensión. Entonces, ya es un derecho en la Constitución, ya es para siempre y ya es para todos los mayores de 65 años. Quiero decirles que además, pues, hemos librado, bueno, el presidente a lo largo de 30 años muchas batallas, pero cuando llegamos al gobierno seguimos librando otras cuantas. No crean que ahí terminó la lucha, porque había que conseguir los recursos. Les pongo una comparativa. En el 2018, la pensión de adulto mayor a nivel federal ejercía más o menos 40 mil millones de pesos. Este año tenemos 339 mil millones de pesos para la pensión. ¿Y de dónde salió el recurso? Bueno, de tres cosas muy importantes. Primero, de que nosotros trabajamos con un gobierno austero. El gobierno no es para los funcionarios. Nosotros somos instrumentos de la sociedad, servidores públicos para servirle a ustedes. Por eso nos llamamos servidores públicos, porque estamos para atenderlos a ustedes. Entonces, el gobierno hoy es austero. Nosotros tenemos un sueldo, como decía el presidente Juárez, y es una gran convicción del presidente López Obrador, que tenemos que vivir en la justa medianía todos, ustedes y nosotros. Es decir, tener salarios dignos al nivel de todos los demás. Nosotros no podemos tener sueldos muy grandes y la gente padeciendo. Entonces, se puso a un tope que nadie puede ganar más que el presidente. Entre otras cosas, para que haya recursos, para que puedan haber estos programas, estas acciones. Aunque unos se enojen, eso tiene que ser así. No puede ser que haya gente que gane más, porque empiezan a sentirse que el servicio público es para el que está en el cargo y no es así. Entonces, hemos trabajado con austeridad, pero también se ha combatido la corrupción. Y la corrupción es de muchas maneras. Entre otras, ya no compramos cosas que no son necesarias. Entre otras cosas, se revisa puntualmente cada recurso que se ejerce por parte del gobierno. Y la tercera cosa que tal vez pueda ser la más importante es que hay una decisión del presidente de atender primero a los más pobres y a los más vulnerables y a los que más lo necesitan. Antes, ¿cómo no había este recurso para que ustedes tuvieran esa pensión? Pues porque hoy hay una decisión de que primero los recursos van hacia la gente. Y estamos muy contentos porque ya aquí en el Estado de México, lo decía Juan Carlos González, que él es el representante del presidente de la República en el Estado de México para entregar los programas de bienestar en los 125 municipios del Estado. Así que, pues, menuda tarea tiene. Y ya lo decía él. Ya lo decía él que aquí en el Estado de México, un millón doscientos cincuenta mil adultos mayores ya reciben su pensión. Y ustedes van a pasar el día de hoy a ser parte de este gran universo que están recibiendo estos recursos. Y a partir del día de hoy recibirán su tarjeta. ¿Y por qué no una tarjeta? ¿Por qué la tarjeta del Banco del Bienestar? Porque el presidente lo que quiere es que no haya intermediarios entre ustedes y el gobierno federal. Porque antes se repartía el recurso en efectivo. A la fecha, en municipios donde todavía no hay bancos, lo pagamos así. Porque si no, las personas tendrían que recorrer mucha distancia. Entonces, dice el presidente, vamos a entregarles su tarjeta. Y cada bimestre se les va a depositar ahí, como cuando les depositaban a los que tenían una nómina de esa manera, pues su quincena. Y les vamos a avisar, les vamos a… El presidente lo habla todo el tiempo en la mañanera. Y ahí les va a decir, ya estamos pagando este bimestre. Ahora se definió, como ustedes saben, estamos haciendo el Banco del Bienestar, que será la única institución bancaria que está dispuesta para pagar los programas de bienestar. Porque tenemos muchos otros programas. Ustedes, el de adulto mayor es el más grande de todo el país. En este bimestre, en este mes de marzo, estamos dispersando esta pensión a 11 millones 200 mil mexicanos y mexicanas de todo el país. Y estos recursos se depositan ya en las tarjetas del Banco del Bienestar. Su tarjeta estará activa a partir del día de mañana. Y esta tarjeta, pues les va a llegar. Cuídanla mucho. Les vamos a dar avisos cuando ya están sus depósitos. Cada bimestre les vamos a mandar un mensaje, SMS. O llegaron a través de un SMS. Les mandamos un mensaje a su celular. ¿Verdad? Bueno, pues así les vamos a seguir mandando mensaje. De que ya está el depósito. Y ahora, como somos muchos y la pensión crece todos los días, el presidente nos pidió que viéramos la manera de que se les diera una mejor atención en las sucursales. Porque antes depositábamos todo el mismo día a todos y todos salían disparados al banco y se hacen unas filas grandes y ustedes están en el sol y pues no. El presidente nos llamó la atención y nos dijo, no, quiero que batallen los adultos mayores. Entonces, ahora se decidió que se va a dispersar el primer día la A y la B, el segundo día la C y la D y así, durante las primeras dos semanas de cada bimestre. Y de esa manera, ustedes van a recibir su pensión, pero va a haber menos filas. Y los vamos a poder atender mejor. El presidente está trabajando en este gran proyecto del Banco del Bienestar. Serán dos mil setecientas cuarenta y cuatro sucursales del Banco del Bienestar que se están construyendo. La idea es que por lo menos una sucursal haya por cada cabecera municipal. Ahorita aquí ustedes en Atizapán, bueno, pues vivimos en el Valle de México y hay muchas sucursales bancarias de diverso tipo. Pero hay lugares allá donde el presidente le llama el México profundo, donde no hay ni señal de internet, ni a veces ni camino, pero allá vive la gente. Seguramente muchos de ustedes vienen de los estados de la República y allá están sus familias y no hay banco. Entonces, el presidente dijo, por lo menos un banco en cada sucursal. Y a partir de hoy ya no los vamos a volver a ver. Por eso les hacemos estos pequeños eventos, pero con mucho amor, para que les expliquemos estas cosas y que ustedes sepan que están los recursos dispuestos para ustedes. Luego nos dicen, es que ya no va a haber recursos, no van a alcanzar el dinero. Así nos decían hace 22 años cuando la pensión se estableció en la ciudad. Pero les puedo asegurar que están los recursos dispuestos para que ustedes reciban su pensión cada bimestre. Porque en la reforma constitucional se estableció no solamente que es una obligación del gobierno entregarles esta pensión, sino que cada año debe tener más recursos la pensión. Y si alcanza, si se trabaja con honestidad, si se dedica el recurso al pueblo, pues va a alcanzar. Decirles también que el presidente, primero esta pensión, cuando llegamos al gobierno, era para los de 68 años, para todos los de 68. Bueno, no para todos, porque se excluía a jubilados y pensionados del Issste y del Seguro Social. Y el presidente dijo, no, tiene que ser para todos. Antes los excluían porque les decían, tú ya tienes tu pensión, entonces le vamos a dar al que no tiene. Pero miren, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuántos tienen de aquí pensión o jubilación del Issste o del IMSS? Alcen su manita. Muy poquitos, bajen su manita. Entonces, los que tenían esta pensión no les daban, pero esa pensión es resultado del trabajo de ustedes. No se los dio el gobierno, lo ahorraron a lo largo de su vida con sus cotizaciones, de sus prestaciones. Y entonces el gobierno le dijo, tú ya que tú trabajaste, entonces ya no te doy yo. Y pues eso no estaba bien. Porque además todos han trabajado. Esta pensión es un reconocimiento y un agradecimiento a toda una vida de trabajo de ustedes. Pero seguramente muchas personas no tuvieron la oportunidad de tener un trabajo formal, digamos, que les permitiera tener una pensión. ¿Cuántas mujeres, a ver, alcen su mano, cuántas mujeres son amas de casa y nunca han trabajado y siempre se han dedicado a la casa? Miren, miren, y son bastantes. Y díganme si no, ellas merecen un reconocimiento y un agradecimiento de todos nosotros. Se levantaban a las cinco de la mañana, yo les decía, les contaba aquí en el evento en Coautitlán, yo iba a la universidad y a las cinco de la mañana ya tenía yo que estar en el camión y yo veía a las señoras mayores, a las mujeres, ahí van con la cubeta de la leche. Y también a despertarnos para que no se nos fuera a dormir el gallo para irnos a la escuela, pero también para que todo el mundo en la casa desayunara, así era antes. Ahora las mujeres tenemos la oportunidad de tener mayores responsabilidades de todo tipo y nos da mucho gusto porque a lo mejor sin ese apoyo de nuestra mamá, que fue ama de casa, de nuestra tía, de nuestra abuelita, no hubiéramos podido llegar aquí. Pero ese agradecimiento que todos les tenemos a nuestras madres que estuvieron en casa, que no trabajaron fuera del hogar, pues hay que retribuirlo. Y pues sí, abrazos y besos, pero tienen que tener su pensión porque bien se lo han ganado, porque hacer la comida, hacer la casa y yo les digo que hacerla de enfermera, de doctora, de psicóloga, de maestra, de plomera, de todo. Y díganme si no merecen ese gran reconocimiento nuestras mujeres amas de casa que trabajaron siempre con la familia. Pero también hubo el señor que vendía dulces afuera de la escuela, también el señor que era mecánico, también el señor que vendía pan, infinidad de trabajos y no tuvieron derecho a una pensión, pero el presidente dice, por eso esta pensión debe ser para todos, para ricos y para pobres, para la gente del campo y la ciudad. A lo mejor alguien a lo largo de su vida se hizo de un capital y tiene recursos, pero trabajó por México, tampoco lo vamos a excluir por eso. Entonces, esta pensión por eso es universal y es para todos. Y el presidente en cuanto llegó dijo, para todos, a los de 68 años. Pero pasó algunos años y llegamos al 2021 y dijo, quiero reformar el sistema de pensiones porque las pensiones son, lo que se recibe es bajo. Díganme si pueden vivir con su pensión del Issste. ¿Por qué? No, porque se va haciendo chiquita a lo largo del tiempo, porque entre otras cosas no se actualizaba, como si se actualiza esta pensión. Entonces dijo, a ver, vamos a hacer una reforma legislativa y demás, pero vio que era un camino un poquito más tortuoso y él tiene una manera de resolver las cosas de manera práctica. Y dijo, yo mejor les doy el dinero de manera directa, sin intermediarios, a los adultos mayores y entonces para beneficiar a ustedes vamos a reducir la edad a 65 años. Y entonces, de esta manera, 2 millones 600 mil adultos mayores se incorporaron a esta pensión. Pero también dijo, pero no es suficiente y vamos a aumentar el 25 por ciento cada año hasta que yo me vaya, para tratar de compensarles todo aquello que les faltó de apoyo del gobierno a lo largo de su vida productiva, ¿no?, entre los 30 y los 65 años. Entonces, pues aumentamos al 25 por ciento en el 2021, en el 2022 y en el 2023. De tal manera que este año ustedes van a recibir 4 mil 800 pesos bimestrales, pero también el próximo año vendrá otro aumento de otro 25 por ciento. Y van a recibir 6 mil pesos bimestrales cada uno de ustedes. Y eso ya está organizado para que así suceda, porque el presidente él es muy organizado en muchas cosas, pero más en temas de los dineros. Y hicimos un presupuesto desde el 2021 para que alcance. Entonces, pues ustedes saben que el gobierno del presidente López Obrador concluirá en septiembre del 2024. Y él se quería ir con la tranquilidad de que ustedes están protegidos con su pensión como un derecho, con un monto que compense un poco lo mucho que les hizo falta el apoyo del gobierno. Y que ahora que lo reciban, pues también les decimos, gástenselo en ustedes. Ojalá que así sea, porque bien merecido lo tienen. Aunque ya sabemos que ustedes son muy amorosos con la familia, porque yo he conocido, pues imagínense, hablamos con tantos adultos mayores que me cuentan que con eso mandan a la universidad un nieto, que con eso atienden a un familiar. Y yo digo, pues son un ejemplo, son la grandeza de México, porque siempre siguen trabajando por la familia, por el bien de todos, por el bien del país. Ustedes son la guía de todos nosotros. Y sepan y sientan, de verdad, se los decimos con mucha sinceridad, este no es un regalo del gobierno, esto ustedes se lo han ganado. La diferencia es que hoy tenemos un presidente que lo reconoce y que se los va a dejar listo para toda su vida. No es una dádiva, no miren esto, es que el gobierno me lo dan. No, ustedes se lo ganaron. Hay recursos porque ustedes trabajaron, hay recursos porque ustedes se empeñaron en sacar a México adelante. Y cuando llegue alguien y les diga, oiga, ¿cuántos tiempos que hay acá en el Estado de México? Si me apoya, yo lo apoyo y si no se lo quito, no. Ustedes bien vivos, porque algo que quiere el presidente es que ustedes tengan claro que este es su derecho y que nosotros llegamos al gobierno de México a cambiar las cosas y no actuar igual, al contrario, a que el ciudadano se empodere y se sepa defender. Y al que les diga eso, ustedes les dicen, no, el presidente lo hizo un derecho constitucional y nadie me lo puede quitar y soy libre de decidir lo que yo quiera. Porque así, así es como se debe de actuar. Y a propósito de que están estos tiempos, aunque la ley nos permite pagar en mayo, se definió, desde que llegamos al gobierno, el presidente definió que cuando hubiera un proceso electoral se adelantara el pago para que no andemos pagando en mayo, que justo es cuando son las campañas. Entonces, se adelantó el pago de mayo y junio. Entonces, les va a caer marzo, abril y mayo, junio. Pero nada más por única ocasión. No vayan a pensar que es así para siempre. Excepción. Esa es la visión en que las cosas cambien para bien. Nosotros fuimos víctimas de fraudes electorales, fuimos víctimas del uso de los programas sociales y por eso nosotros no lo vamos a hacer ni lo vamos a permitir. Así que, cuando ustedes vean algo irregular, a los funcionarios, a las redes sociales. Yo acabo de abrir un programita en Facebook, porque luego tienen muchas dudas y me escriben muchas, o trabajo, les contesto. Son muchas personas a las que atendemos en la Secretaría de Bienestar, porque también entregamos la pensión para personas con discapacidad a las que nunca nadie les había dado un apoyo, ni poco, ni mucho, nada. Hoy, las personas con discapacidad son parte de los programas de bienestar y otros programas aquí en el Estado de México particularmente. Bueno, iniciamos aquí la entrega a los productores, a los campesinos y campesinas hace como mes y medio. A todos les vamos a dar fertilizante, a todos, de manera gratuita, pero a todos los de todo el país. Iniciamos aquí en el Estado de México porque a las personas del campo, a las personas de la ciudad, al que menos tiene, al que por su condición de edad como ustedes tienen alguna situación, que hay que apoyarlos y reconocerles, de tal manera que seguimos trabajando para ustedes. Créanme que para nosotros es un honor serles y poder ser el instrumento, la vía de hacerles llegar este reconocimiento que todo el país tiene para ustedes. Les agradecemos mucho su paciencia también. Verán que hoy les entregamos su tarjeta, ya no los volvemos a llamar, o a lo mejor los invitamos, pero para algún festival o algo así, para también animarnos, ¿verdad? Y algunos me han dicho, ¿y cómo ayudamos al presidente? Me dicen, no, es que queremos apoyar, lo que sepa que no está solo. Les voy a dar un tip. Creo que una manera de apoyar es una manera muy sencilla. Estar informados, ver la mañanera. Ahí el presidente informa de todos los proyectos del gobierno, de todo lo que se está trabajando, y ahí, pues, lo que necesitamos es que todos tengamos información, que no nos vayamos con lo que dicen o dijeron. Ahí el presidente informa todo, todas las mañanas. Todas las mañanas. Miren, él es un adulto mayor y él se levanta por lo menos a las cinco de la mañana. A las seis de la mañana inicia la reunión de seguridad que se hace todos los días. A las siete inicia la conferencia para informar y acabamos entre nueve y media y diez. A veces se prolonga hasta las diez y media y a trabajar. Y trabajamos todos los días porque tenemos la hermosa oportunidad de servir al pueblo. Por eso no hay descanso. Nos queda ya cada vez menos días de este gobierno y por eso trabajamos incansablemente. Y, pues, un día estamos en Baja California, otro día en el Tren Maya, allá en el sureste, otro día aquí, mañana en otro lugar. Pero es la mejor tarea la de llevar el bienestar a la gente. Así que muchísimas gracias. Felicidades por su atención. Y que tengan un muy bonito domingo. Muchísimas gracias. Gracias.